Sí, muy buenas tardes a todos. Bienvenido a la Z101. Muchas gracias. Cuéntenos cómo reciben ustedes el anuncio del Ministerio de Educación de que en el Distrito Nacional no se va a regresar a clases presenciales hasta que no baje un poco la incidencia del COVID-19. Bueno, mira, primeramente quisiera decirte que aplaudimos la flexibilidad que ha demostrado el Ministerio de Educación en cuanto a permitir la reapertura que todos sabemos y no creo que hay que entrar en detalle, lo beneficioso que es eso para nuestros niños, niñas y adolescentes. Y apelamos a esa misma flexibilidad en el sentido de que, como mencionas, en el Distrito Nacional, condicionar lo que ellos han presentado, un protocolo, un documento bien trabajado. Nosotros como colegio privado entendemos que fue un documento que pudimos haber tenido un poco antes, pero lo que tenemos ahora está programado para abrir el 6, el inicio de los centros que puedan iniciar, pero condicionado al índice de positividad. Por supuesto, en el Distrito Nacional y en las grandes ciudades del país, pues el índice de positividad siempre va a ser mayor que en otras comunidades. Ahora, lo que nosotros planteamos es que ese índice de positividad realmente, para ser justos y dentro de esa flexibilidad a la que apelamos, es que sea con la comunidad educativa de cada centro educativo. ¿A qué me refiero con esto? Como ustedes saben, el índice de positividad, por ejemplo, en el polígono central de la ciudad de Santo Domingo, no es el mismo que en las periferias de la ciudad. Entonces, si nuestra comunidad educativa, dentro de un mismo centro, puede hacer pruebas o debería, dentro del protocolo, establecerse, que se hagan pruebas periódicas, puede ser cada 15 días o el tiempo que se establezca, que es el más prudente, y nuestra comunidad, dentro del mismo protocolo que ha presentado el ministerio, tiene un índice de positividad igual o menor al 5%, porque esa comunidad educativa no puede iniciar la docencia semipresencial bajo los protocolos que hemos presentado, inclusive desde el año pasado, un protocolo donde garantiza la seguridad, la salud, es gradual y sobre todo voluntario. ¿Y por qué nivel empezaríamos, según su punto de vista? Mira, yo creo que aquí lo primero es, y en lo que todos estamos de acuerdo, es que la educación presencial es la mejor para todos. Sin dudas. Entonces, yo creo que el objetivo es volver a la presencialidad. Lo que tenemos que ver ahora es cómo y cuándo. Y por supuesto, todos conocemos la realidad de nuestro país. Entonces, no todos los centros educativos, tanto públicos como privados, tienen las mismas condiciones. Entonces, lo que nosotros apelamos es a un proceso que pudo haberse iniciado desde hace un tiempo, con las instituciones que tienen los protocolos ya claramente definidos, que las instalaciones están en condiciones, y donde se pudo haber visto cuál es ese grado de positividad. Si eso iba a ser una condicionante, con esa comunidad. Entonces, lo que apelamos es a que haya un proceso rápido, ágil, diáfano, de revisión y autorización a los centros educativos, dependiendo de su característica específica, para la reapertura. Se está programado ahora, durante el mes de marzo, pues la revisión y el trabajar en capacitar al personal en cuanto a los protocolos, cosa que ya muchas de las instituciones educativas privadas hemos hecho, y en la verificación de esas condiciones para poder dar paso o no a la apertura. Lo que apelamos es que sea ese proceso rápido, ágil, y cada institución tiene sus propias características. O sea, eso es lo que nosotros estamos abogando, a que haya esa flexibilidad, y el tiempo va a depender de que se cumpla o no con esas condiciones. Pero de manera específica, por centro educativo, porque cada centro tiene características diferentes. Habrán centros educativos públicos que tienen condiciones y otros no. Habrán centros privados que tienen condiciones y otros no. Y eso es lo que va a determinar realmente cuándo van a aperturar o no con una clase semipresencial. Y lo cual, entendemos, tiene que ser lo antes posible, porque inclusive eso sirve como plan piloto para lo que es el inicio del próximo año escolar. Además de que lo más importante es que los niños, cada día que pasen, es una pérdida enorme para los niños. Señor Peláez, Susana Gotro, la clasificación de los colegios era algo que debió estar lista. O sea, se supone que el organismo rector tenía que saber qué tipo de colegio, las categorías. ¿Usted cree que con tantas dificultades que tiene el ministerio va a poder hacer una buena categorización? ¿Y con qué criterios? Porque parece ser que hay colegios privados, a los que usted representa, se supone que a muchos, pero hay colegios privados y colegios privados. ¿Cómo decirle a unos que no, a otros que sí? ¿Con qué criterios si no hay una categoría, una clasificación previa? Mira, es muy fácil. En el protocolo que fue presentado por el ministerio están bien claramente establecidas las condiciones que tiene que tener un centro. Y como digo, no todos los centros tienen las mismas condiciones. Entonces, yo sí creo que el ministerio tiene capacidad para hacer un proceso ágil. Como usted dice y como nosotros hemos reclamado, fue algo que se debió haber tenido listo. Porque muchos de nuestros centros ya están listos desde hace meses con protocolos, con señalización, con las condiciones adecuadas en las instalaciones físicas, con capacitación del personal. Y debió haberse empezado ese proceso anteriormente. Pero no vamos a hablar de lo que debió ser, sino de lo que es. Entonces, yo creo que como está estructurado el ministerio en la distribución en cuanto a distritos escolares, yo creo que si se distribuye el trabajo y hay una intención real de evaluar los centros, se puede hacer de manera ágil y rápida. ¿Cuántos colegios tienen ustedes como miembro, la asociación que usted representa? La asociación que yo represento tiene aproximadamente 300 miembros. ¿Y cuántos colegios hay identificados, registrados? ¿Cuántos colegios hay registrados? En el ministerio hay registrados 3 mil y pico de centros que están dentro de lo que es reconocidos. O sea que 10% más o menos pertenecen a su asociación. Desafortunadamente. Pero la mayoría de estos centros están en el Distrito Nacional. ¿Y los demás están de acuerdo también con la posición de usted? ¿Ustedes han tenido acercamiento con los demás? Claro. Todas las asociaciones de colegios privados, pues estamos al unísono. Se lo digo porque el sistema público, los profesores al parecer público no quieren o encuentran que no hay condiciones para la presencialidad. Mira, yo entiendo los profesores en cuanto a que tienen que sentirse seguros en lo personal. Pero yo lo que siempre he dicho, si este personal realmente está aislado en sus condiciones de vida diaria o están expuestos. Entonces, ya empezamos una campaña de vacunación. Se ha condicionado que el personal esté vacunado. Lo cual yo estoy de acuerdo. Ahora, hay un sinnúmero de ingredientes. Por ejemplo, yo escuché hoy a uno de los altos dirigentes del ADP, que es el vicepresidente del ADP o algo así. Diciendo que en su clase, el 50% de los niños no se están conectando. O sea, realmente hay un tema de una brecha que se está extendiendo enormemente y cada día que pasa es crucial. Y yo sé de muchos profesores que están ávidos de volver a las aulas, claro, de manera segura. Así es. Señor Peláez, muchas gracias por su participación. Vamos a la paz. Vamos a la paz.